bueno pues aquí estamos al aire libre dejamos lo que es la cocina está muy bien muy divertido todas las movidas que nos hemos contado en la cocina estupendas y de vez en cuando pues oye hay que darse un paseo porque la vida no solamente es comer es también ejercitarse y disfrutar este este día maravilloso de verano que tenemos y además con esta pedazo de piscina más todavía y de hecho tenemos que sacarle partido por supuesto así que nada vamos a hacer unos ejercicios que yo suelo hacer cuando vengo aquí a la piscina sin necesidad de gimnasios y máquinas vamos a hacer todo con el cuerpo y vamos a utilizar estas pues está estas escaleras como soporte y luego unos ejercicios que vamos a hacer dentro del agua donde vamos a implicar hombro pecho tríceps y otros grupos musculares indirectamente luego también haremos unas sentadillas y unas lesiones así que nada más no me voy a enrollar mucho más y vamos de vamos directos a ello al agua en el que bueno vamos a hacer cuatro series de 25 repeticiones y y vamos a trabajar pectoral y tríceps, vamos a ello, 25 repeticiones, estas son fáciles bueno y ahora vamos a hacer unas sentadillas, vamos a poner a funcionar los cuádriceps y fortalecer las rodillas, hasta que pueda el cuerpo aguantamos, concentración máxima, subimos poco a poco bueno pues ahora vamos a hacer unas flexiones, vamos a ello cerradas espero que hayáis disfrutado de este vídeo tan didáctico a través de estos ejercicios que yo suelo practicar en la piscina, así que nada más, hasta aquí este nuevo vídeo y si te ha gustado suscríbete, dale al like y nos vemos en otro vídeo a seguir bien y salud